Hola, soy Isabel Recavarri. Hoy deseo hablarles acerca de los Hezbollah. Es un grupo terrorista libanés respaldado por Irán que tantos años lleva operando en Venezuela. El objetivo es atacar el sistema occidental e implantar el sistema islámico en el mundo. El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado una decisión de agosto del año pasado que incluye este grupo entre la lista de los grupos terroristas. Este grupo terrorista está impedido de entrar a las personas identificadas dentro del territorio de la Unión Europea y son controlados todos sus movimientos económicos y también personales. Este grupo Hezbollah tiene diferentes nombres. Va desde Hezbollah, al ala militar de Izbullah, a luego al ala militar de Hezbollah, al ala militar de Izbullah, 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 ala militar de Izbullah, ala militar de Izalá, consejo de Yihad y todas las unidades bajo su mando incluida la Organización de Seguridad Exterior. ¿Qué cosa es lo que se teme? Se teme que Teherán utilice a estas organizaciones terroristas para que realicen operaciones criminales. Sin embargo, un reciente libro que es producto de una gran investigación realizado por María Zupelo, una periodista italiana que reside en Brasil, nos abre realmente un panorama diferente porque ella ha hecho esta investigación centrada en todos los países de América Latina, el subcontinente, ha dejado para la parte del Caribe para otro futuro libro, y nos relata prácticamente cómo se mueve esta agrupación terrorista en los diferentes países. Luego del Plan Colombia, ella nos explica que esta situación se ha vuelto un poco más difícil para todos. La generosa riqueza natural que poseemos es equivalente a la generosidad que se le brinda a estas agrupaciones, junto a la falta de controles, a la libertad en los puertos, en las embarcaciones, en los controles fronterizos, en proporcionarles documentos, en las adquisiciones de minas, de litio, incluso de uranio, están interesados en toda la riqueza y también de oro, porque ellos, junto con la mafia italiana, son quienes venden la cocaína al mundo. Un subcontinente que no los considera como agrupación terrorista. No obstante, los hayan apresado antes de que realicen atentados, como fue el caso del COP20 que se revisó en Lima, como sucedió en Brasil, cuando no tenía tampoco legislación contra el terrorismo. Y nosotros aquí, lamentablemente, los han juzgado por delitos menores, porque no estando incorporados en una lista de agrupaciones terroristas, entonces no tenemos por qué acusarlos de terrorismo. Algo definitivamente inaudito. Por otro lado, esta pandemia nos hace descubrir que tenemos un Perú con el 70% de la informalidad. Esa misma cantidad de personas no son bancarizadas. Sin embargo, ¿por qué tenemos tantos bancos? Tenemos bancos nacionales, pero también tenemos bancos extranjeros. Acaba de implantarse en plena pandemia el Bank of China, el tercer banco más grande en el mundo. Nos preguntamos por qué. María Zupelo no aclara el panorama. Porque, en realidad, en este mosaico latinoamericano, Perú cumple, además de ser el segundo productor de cocaína en el mundo, somos el sistema financiero para el lavado de dinero de todo el mal afare o todos los malos negocios que se realizan por estas agrupaciones y no solo. Entonces, vamos a escuchar a María Zupelo con una solicitud. Reflexione. Reflexione, gente. Reflexione, peruanos. Reflexione, peruanas. Porque el radicalismo islámico, de una cierta forma, sustituyó el radicalismo comunista. Se cayó el mur de Berlín, necesitaba recompor un ase comunista, vamos a decir así, y usar el jihadismo islámico, el terrorismo islámico como aliado, fue muy natural. La América Latina es el nuevo caquera automático del jihad, que tiene una conexión muy fuerte entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo islámico. La facilidad más fácil aquí en América Latina es el tráfico de cocaína. El Perú, nadie habla del Perú. El Perú es un experimento muy interesante. ¿Por qué? Porque el Perú tiene una posición geográfica muy buena. Primeramente, él es el segundo productor del mundo de cocaína. En mi libro estaba... Yo escribí que se hablaba de más o menos 44 mil hectáreas. Ese volumen aumentó. Ya estamos a más o menos 50 mil. Y hay nuevos puentes muy interesantes como, por ejemplo, el puente de Iquitos. Iquitos en el medio de la foresta amazónica. Entonces, es un camino privilegiado para la droga. Hay una mezquita que se llama Nurul Islam. Ahora, es muy interesante porque en estas mezquitas usted tiene una presencia constante de los missionarios de Jamat Tablik. Jamat Tablik es un grupo missionario islámico fundamentalista que se creó en la Índia en los años 20. Hoy, cuando se habla de Jamat Tablik, hay un red alert porque hay mucha radicalización atrás. Entonces, yo descubrí que en esta mezquita hay presencia constante de misiónarios de la Arabia Saudita, de la Palestina. Y tienes una alfabetización que es muy interesante porque ellos distribuyen el libro de la Isla Maus, que la misma editora, algunos libros de esa editora fueron encontrados en el compound de Osama Bin Laden. El terrorismo islámico se hace como un fuego. Usted lee un libro, ve un video, ahí la guerra ya comienza, como demostraron todos los foreign fighters europeos que se radicalizaron por Internet. Yo soy italiana, mi abuela era siciliana, entonces no siempre tuvimos esa idea de la mafia, que no es solamente el tráfico de bienes males, pero el crimen es sobre todo una violencia mental, es una violencia cultural. Cuando usted tiene tráfico de drogas, cuando usted tiene tráfico de cigarrillos, no es solamente el producto, pero es la idea que está detrás de un monopolio de mercado que de facto no permite a la población desarrollar. La mafia, el crimen organizado es la ausencia de desarrollo para la población. No, tenemos que parar con esta idea de que los pueblos andinos necesitan el cultivo de la coca porque si no se muere de hambre. No es verdad. La coca es la causa de la ausencia de desarrollo para estos pueblos. Y muestra una falta, una ausencia de planos de desarrollo del Estado, porque el gran problema es la ausencia del Estado. Lo que se pasó con la mafia en Sicilia, cosa nuestra, fue muy redimensionada porque tuvo un ataque del Estado. Y en otro sentido, tuvo también un ataque de la sociedad civil que comenzó a decir, no, no queremos más mafia. Los jóvenes, la educación en las escuelas, formar los jóvenes a una sociedad más honesta, porque es honestidad. No. 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 No.